rojo o pantalón blanco ese no te lo has puesto ni una parte, si va no, pero no está tan quemado este me lo regaló la Marisa de Castro ahora que viene en vacaciones me gusta más el que te pusiste para los 15 años este con unos collares dorados ah mira no, mira, aquí tengo no lleve mucha ropa, no porque vamos a no vamos a llevar maleta grande tú dime que llevo a ver vamos a cogerte el vestuario aquí tengo todo esto tú di cuál ahí te llévate este este no tiene más así parecido a ese espérate, espérate espérate, aquí tengo unos perrones que guarde que se cambie de qué de María Pérez aquí andamos con el pinche huicho hago con el pie porque te lo atropello pues tú cuida con los pies tú me estoy acercando a ti mira aquí mira con este pinche calorón aquí en Culiacán que está macizo dale así huicho como te sientes como te sientes como te sientes huicho dale che huicho aquí andamos cogiendo el vestuario a Gilberto para mañana que se va a presentar en la pitaya redonda mexicali no ahorita te voy a enseñar que calorón vea eh tiene frío tiene calor yo tengo calor calorón mira yo creo que el doctor no va a venir porque yo no voy a buscar esta ilusión aquí está Gilberto voltea para acá Gilberto para que se lude a la cámara mira andamos buscando vestuario pero él no hace caso si tiene esta pulsera mira se puede hacer ah mira si le combina el de este ah bueno se puede hacer sus claves y no nos pela no nos pela aquí está huicho vamos a darle una vuelta a la casa de Gilberto mira este es el cuarto mira espérenme déjeme volteo la cámara espérenme mira es mira bueno voy a llevar estos estos vente con eso vente vamos a darle una vuelta a tu casa este es el segundo cuarto de la casa de Gilberto aquí se murió mi mamá aquí se murió tu mamá si en donde mira dejé esa abertura arriba y que es para el agua pero a esa le podemos poner silicón no le pongo una lámina tú te subes o qué yo me subo te vas a venir rompiendo los hicos no este fue de los primeros muebles que usó Gilberto cuando empezaste con la no este me lo relojó si por eso este lo armamos nosotros cuando te tiramos todas las cosas mira tiene llave tiene llave tiene llave no no tiene llave tiene toallas este es el tercer cuarto de la casa de Gilberto este es el 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 agredón que me dio la marisa la esposa de Castro muchas gracias este es está comiendo a verga ya este es la está metiendo la verga para no echar el Castro grita verga ¿ese mueble de cuándo lo tienes Gilberto? no este mueble es antiguo ¿de de cuándo? más o menos tienes con él tiene como como 60 ya está la puerta ya se quebró y todo pero está macizo aquí está la cabecera que tenía y salimos al patio este es el lavadero donde lava y él al modo de él le puso esa cuneta para que cayera el agua para abajo él solo está cabrón Gilberto aquí está el patio el baño esta pata de elefante ¿te la robaste? hace mucho ¿pero te la robaste? sí ¿y sabes lo que cuestan? sí ya sé no pues estaba chiquilla cuando me la robaste no pero pues ahora pues hay un gato que dice que le enyervaron los gatos pero ahí está pero estas las compré yo estas las compré ahí está un chor de huicho naranjitas ¿no comes naranjitas Gilberto? no no ¿qué voy a ganar comiendo esa cochinada la verga este es el patio de la casa de Gilberto para toda la gente que no conocía ya limpia ah pues está muy bien limpia todo Gilberto cada vez que se baña le pone un calcetín a la regadera para caerle un chorro donde él quiera sí porque quiero quedar limpio y el del gato en el baño le pone el chorro ahí cierra por allá y sale por acá ahí están todos los perfumes que le han regalado a ver le vamos a poner flash están todos los perfumes que le han regalado más de alguien a decir ah mira yo le regalé eso que está ahí vaya mucho a la vela ¿con quién pelea? ah mira entonces este como la señora de 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 que le regaló finito hace mucho el dinero que le mandó este norma ahí está su hermano Raquel Gilberto Gilguito el padrón está ahí el padrón el padrón está no hay ni una foto de él no me acuerdo de haber visto ni una foto de él nomás está la Raquel con toda la foto ahí está el padrón esta es la hija del Sabino ¿cuál es la hija del Sabino? esta de aquí a la esquina la hija del Sabino no si tiene mucha familia el Leonardo tiene muchas hijas en Estados Unidos entonces te vas a llevar este ¿verdad? me voy a llevar el blanco y me voy a poner short blanco abajo y una playera blanca este cuadro es el mío ya te dije que te lo llevas a la verga alguien me lo regaló no entiendes ¿por qué esto te lo llevas a la verga? llévatelo ya te vas a tu este este San Judas lo compramos en Vicamp Sonora un día que pasamos por Vicamp lo compramos en Vicamp este este se lo regalaron este este se lo regalaron tiene muchos regalos todo todo esto tiene limpia la casa ¿qué tanta ropa tienes aquí Gilberto? lleno 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 y lleno aquí tengo muchas aretes en lugar de rindes cortes ahí déjalos ahí déjalos no iba a ver si le quedaban unos a ese si si le quedan si le quedan tú llevas tengo unas unas coquetas muy grandes tiene que salir coquetas allá lo que quieras tú tú como tú te sientas feliz y a gusto con eso si voy a llevar voy a llevar esto y esto ah y la y y y y la la que sea el director ¿verdad? aquí la tengo si si me la tienen en la aeropuerto aquí está y luego con ella vas a votar si ¿y por quién vas a votar? ven pa' acá por López Obrador ¿por quién? por López Obrador ¿y por qué? a ver si me dan de los 70 y más ay wey yo trae ahí una playera ay que le hace a ver pues voy a llevar ¿cómo la quito de tu la voy a quitar? ¿mande? te la voy a quitar ¿te la voy a quitar? sí sí si pues bueno tú sabes no que es que lleve allá está la mamá del huichi de Gilberto el otro día fuiste y le prendiste a una veladora ¿verdad? ¿a qué? a tu madre mira me voy a poner este chor abajo me voy a poner este chor abajo esto es lo que regularmente hace Gilberto cuando no estamos grabando o estamos aquí Dios me voy a poner estos calzones ay me voy a ver este chor el malo nos va me dejó la convierta a la vela ¿lo ocupas hacer una vuelta o qué? no no a la tarde que venga le voy a decir que me enseñara a si todavía hay tiempo que se lo lleve cuando a las 7 que vaya a hacer lo de la obra de caridad esa cuando vaya a hacer la obra de caridad que se lo lleve si el padre me dijo que penalizara y me estoy visitando y que me cuenta huicho no tienes una enamorada ahí con razón no quiere ir al ID ahí mira me voy a poner esta y ya tienes novia es tu novia allá o qué no Antonio me voy a poner esta abajo del blusón está bien a ver dale vuelta te la mandaron de Oregon esa no yo tengo cojita como la esos cajones también están llenos de ropa ¿cuál? toda la ropa esa cuando tú ya no ustedes la vamos a subastar ¿no? ¿eh? toda la ropa esa que tiene la vamos a subastar cuando tú ya no estés mira si quisiera yo salir de puta tengo este mira si tú quieres salir de puta sal de puta no de todas de todas maneras puta eres no no eres vas a decir eres lo que sí me gustaría pero no me dejan de que cosa te gustaría le dije yo un día iba a ir con el alejandro torres ay parece que estén reuniéndolo ¿cuál es el alejandro torres un bar? está ten allá y que necesidad tiene digo yo si quieres echar una pata págale a alguien para que te la eche y ya mira también tengo este luchón este luchón ese nunca lo había visto el nuevo ponte ese porque ese nunca lo había visto yo este ese nunca lo había visto yo con pantalón blanco con short blanco con short blanco con entonces ¿cuál este si ese te pone con short blanco y también quiero que te vayas bien cambiada para el aeropuerto no si no te quiero en facha porque te voy a traer unos guaraches nuevos y si eres una diva te vas como diva este te pone para el aeropuerto mira este es el que te viste a los 15 años si que tiene tú tienes que ir siempre bien elegante va guichos guichos no me pongo este con un pantalón largo no está más chila las 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 gotas son guichos bueno voy a llevar este te lo vas a poner el día del show mira este con este show este te lo vas a poner el día del show este y este te pone el aeropuerto del día de ida y el día de venida te llevas otro para ponerte bien cambiada todos los días no quiero no quiero fallas no y esta me la voy a poner también póngasela pero no quiero fallas bien cambiada el día que nos vayamos el día que nos vengamos y el día del show ok de allá para acá me voy a venir con esta bien con esto está bien entonces déjalo ahora pero eso si te lo pones para allá bien cambiada para el aeropuerto bien cambiada para el show bien cambiada para regresar sales y te voy a traer los guarachis nuevos en la mañana te los pon y nos vamos con ellos ya te los llevas puestos voy a llegar a las 9 aquí por ti pues tenemos que estar a las 9 40 en el aeropuerto porque me dije el padre que él iba en el viernes pero nosotros vamos mañana porque vamos a llegar allá a mexicali entonces voy a echar esta en la bolsa en esta bolsa esa bolsa te vas a llevar si si esta bien para que llevo si esta bien eso esta bien te me ayuda a doblarlo no muy muy seguro como tiene el otro tu tambien tienes tú si la cuida la ropa va a ponerse guardada para que la quiere este no está quemado pero ya lo usaste una vez pero que tiene que lo lleves eso cada vez que salga tienes que andar bien cambiado para que te vea la gente y diga ay ya esta no si tiene un montón de perfume eso si se retaca lo cabrón no se retaca agua pero se retaca perfume verdad Gilberto no 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 no